¡Qué chévere amiguitos! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Paquito Policía y el día de hoy me encuentro muy feliz de estar compartiendo con todos los alumnos de mi linda unidad educativa ¡Claro que sí! Aquí nos hemos impartido muchas charlas de seguridad ciudadana y de no hacerle caso a personas desconocidas, amiguitos ¡Muy bien! Recuerden siempre cuidarse a la salida de sus escuelitas, respetar las señales de tránsito y hacer muchas tareas El día de hoy me encuentro muy feliz de estar aquí compartiendo con todos los estudiantes y alumnos aquí de mi linda unidad educativa ¡Son niños súper inteligentes!